Habiendo corum, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción décima segunda del artículo 20 del reglamento interior de este Poder Legislativo, solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares, haga del conocimiento de la Comisión Permanente el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión celebrada el día 15 de agosto de 2012. Toma de protesta como diputada propietaria de esta 64ta legislatura del Congreso del Estado de Chiapas, de la ciudadana Alejandra Cortázar Aguilar. Con presencia del maestro Lorenzo López Méndez, consejero presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, para rendir el primer informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2011. Lectura y trámite legislativo del oficio asignado por el licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado, por medio del cual nombra al licenciado Mario Enrique del Rayo Urbina López como magistrado de sala regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Justicia y de Trabajo y Provisión Social, relativo a los oficios presentados por los ayuntamientos municipales de Tuxtla, Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas Chiapas, por medio de los cuales proponen reelegir al licenciado Juan Antonio Rodríguez Salín como magistrado del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Reforma Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del ciudadano Josué Torres Gutiérrez. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Escuintla, Chiapas, por el que solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos por encontrarse en estado de inoperatividad. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda, relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tuzantán, Chiapas, por el que solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos por encontrarse en estado de inoperatividad. Lectura del oficio signado por el Ingeniero Milton Fernando Hernández Pérez y el licenciado Jorge Alberto Pérez Moreno, presidente y secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, por medio del cual informan del fallecimiento del ciudadano Óscar Núñez López, primer regidor propietario de ese ayuntamiento. Lectura del oficio signado por el doctor José E. Saúl Guzmán Morales, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Tuxtlachico, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la Jefatura de Sector Número 24. Lectura y trámite legislativo de las solicitudes de licencias por tiempo indefinido para separarse de los cargos de diputados de esta 64ta legislatura presentada por los diputados Areli Madrid-Tovilla, Juan Jesús Aquino Calvo, Harvey Gutiérrez Álvarez, Williams Osvaldo Ochoa Gallegos y María del Rosario de Fátima Pariente Gavito. Lectura de los oficios signados por el doctor José Cincoley y el licenciado Venancio Corzo Palacios, presidente y secretario municipal del Honorable Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, por medio de los cuales solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal diversos predios y enajenarlos vía donación a favor de diversas personas. Lectura de la iniciativa de decreto por medio del cual se autoriza el Ejecutivo del Estado desincorporar vía permuta el predio ubicado en Avenida Central Esquina con la 12 poniente de esta ciudad. Lectura de los oficios signados por el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por medio del cual remite minutas proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 24 y el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asuntos generales. Estado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputada. Compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 18 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que nos fue repartida con anterioridad a todos los legisladores. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del reglamento interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 15 de agosto del 2012. En relación al numeral 136 del reglamento interior de este honorable Congreso Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el acta de la sesión anterior. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad la lectura del acta de la sesión anterior. Compañeros legisladores, esta 64ta legislatura, en sesión celebrada el día 14 de agosto del año en curso, calificó la solicitud de licencia definitiva para separarse del cargo de diputada local, presentada por la ciudadana Guadalupe Robelo Cilias, por lo que de conformidad a lo dispuesto por el artículo 33, fracción tercera de la Constitución Política Local, fue llamada la diputada suplente respectiva. En consecuencia a lo anterior, y toda vez que se encuentra presente la ciudadana Alejandra Cortazar Aguilar, se le invita para que pase al frente, y en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 30, fracción 32 de la Constitución Política Local, procederemos a tomarle la protesta de ley. Solicito a la comisión permanente y al público presente, ponerse de pie. Ciudadana Alejandra Cortazar Aguilar, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada propietaria que se le ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad del Estado. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Solicito a la comisión permanente, permita, permita, que te adelanta. Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande. Se le invita a la diputada a integrarse a los trabajos de esta comisión. Compañeros legisladores, con el objeto de dar cumplimiento con el mandato establecido por los artículos 55 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 36, fracción 26 de la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, el maestro Lorenzo López Méndez, consejero presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, rendirá el primer informe anual de actividades correspondiente al ejercicio 2011. En razón a lo anterior, solicito a la diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa y al diputado Carlos Enrique Avendaño Nagaya, se constituyan en comisión protocolaria para recibir al presidente del Consejo Estatal de Derechos Humanos. Gracias. Invito a las diputadas, a los diputados y al público presente, permanezcan en sus lugares y mientras tanto se declara un receso. Bienvenido, maestro Lorenzo López Méndez, consejero presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos en nuestro estado. La comisión permanente de esta 64ta legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas agradece la presencia del presidente. Asimismo, agradecemos la presencia del licenciado Antonio Gamboa López, subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos en representación del gobierno del estado. Bienvenido, a la maestra Marina Patricia Jiménez Ramírez, consejera de la Comisión de Derechos Humanos de Equidad y Género. Bienvenida. Al doctor Florencio Madariaga Granados, consejero de la Comisión General de Asuntos de Derechos Humanos. Bienvenido. Licenciado José Rafael Navas Pérez, consejero de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de Migrantes. Bienvenido. Licenciado Pedro Raúl López Hernández, consejero de la Comisión de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Bienvenido. Licenciado Diego Cadenas Gordillo, secretario ejecutivo del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. Bienvenido. De igual forma, también damos la bienvenida al doctor Jesús Arguez de los Santos, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Tabasco. Bienvenido también. Al licenciado Luis Monasterio, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Luis, bienvenido. Francisco Aguilera, director jurídico de la Secretaría de Educación. Bienvenidos. Armando Marindo Camacho, representante de la Secretaría de la Mujer. Bienvenidas. Bienvenido el doctor Antonio Paniagua, coordinador de posgrado de la Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenida Cecilia López, presidenta de Uxchuk. Bienvenida. Bienvenido presidente electo de San Juan Cancuc, Diego Velasco. Bienvenido magistrado, también a los magistrados que están con nosotros. Compañeros legisladores, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 55 de la Constitución Política de Chiapas y 36, fracción 26 de la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. En estos momentos, el maestro Lorenzo López Méndez, consejero presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, hará entrega de su primer informe anual de actividades correspondientes al ejercicio 2011. Tiene el uso de la palabra el maestro Lorenzo López Méndez, consejero presidente del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. Adelante. Distinguida diputada Arely Madrid-Tovilla, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, señoras y señores legisladores, miembros de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado, diputado Javín, presidente de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Deporte, señores miembros del diputado, licenciados que nos acompañan en este momento, licenciado Antonio Gamboa López, subsecretario de Gobierno y Derechos Humanos, en representación personal del licenciado Juan Sabines Guerrero, estimados secretarios que nos acompañan, distinguido doctor Jesús Argaez de los Santos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tabasco, muchas gracias por acompañarnos en este acto, embajador Luis Ortiz Monasterio, representante personal del doctor Raúl Pacencia Bionueva, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, consejera, señores consejeros del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, presidenta de presidentes municipales, invitados especiales, señores medios de comunicación, organismos de la sociedad civil, y en especial a la sociedad chapaneca y a todos los que nos acompañan en este momento. En cumplimiento al mandato previsto por el artículo 55 de la Constitución Política del Estado de Chiapas y 36, fracción 16 de la Ley del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, comparezco ante esta comisión permanente del Honorable Congreso del Estado a presentar y a rendir el primer informe de actividades correspondientes al ejercicio 2011 del Consejo Estatal de los Derechos Humanos. Decía Kofi Annan que los derechos humanos fomentan la paz y el desarrollo, refuerzan el imperio de la ley y liberan la fuerza creadora de las personas y las sociedades. Es por ello que en el Estado de Chiapas se ha emprendido una innovadora y ejemplar reforma en la defensa y promoción de los derechos emanados de la dignidad de toda la persona. En este contexto, fue creado el 27 de octubre de 2010 el Consejo Estatal de los Derechos Humanos. Tras iniciar sus labores desde el primer día de 2011, se ha convertido en una trascendente expresión de la sociedad, un espacio en el que los ciudadanos, las ciudadanas y el Estado de Chiapas confluyen en la defensa y promoción de los derechos humanos. Debido a la novedad del diseño institucional de este organismo, en cuanto a su estructura y funcionalidad, se requirió de acciones que permitieran ajustarse a la nueva realidad, lo que implicó que se iniciara un proceso de refundación institucional con la finalidad de sentar las bases de su organización y consolidación. El Consejo es un organismo colegiado, lo cual es una expresión de su vocación democrática que se traduce, a su vez, en una dinámica plural e incluyente. De los cinco consejeros que hemos llegado a encabezar este esfuerzo, un primer consejero ha sido nombrado por el Congreso del Estado, otro electo y designado mediante consulta popular llevado a cabo por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, otro por designación de los rectores de las universidades públicas del Estado, otro más ha sido elegido por las organizaciones no gubernamentales especializadas en la defensa de los derechos humanos y un quinto consejero, el representante de los pueblos indígenas y, por ende, fue electo y designado mediante consulta pública llevado a cabo por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. El Consejo se desempeña desde la naturaleza propia de un organismo público autónomo, promotor y protector de los derechos humanos en el Estado, en consecuencia, llevando a cabo acciones encaminadas a la defensa, promoción del respeto, el estudio y divulgación de los derechos humanos en todas las personas. En coherencia con su proceso institucional, se aprobó y se publicó el Reglamento Interior del Consejo Estatal de los Derechos Humanos para organizar su estructura orgánica y otorgar certeza jurídica a cada una de las acciones que desarrolla. Asimismo, se aprobaron diversos instrumentos jurídicos que permitieron seguir el camino trazado en las programas respectivas para el año 2011. Por ello, en este informe, se ha puesto el acento en claridad y sencillez. Queremos que todos los chiapanecos y las chiapanecas conozcan lo que ha hecho el Consejo Estatal de los Derechos Humanos. Con este espíritu, las actividades aquí informadas han sido clasificadas en cuatro ejes rectores a saber Primero, Estrategia Institucional. Segundo, Protección y Defensa de los Derechos Humanos. Tercero, Promoción y Capacitación de los Derechos Humanos. Cuarto, Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. En el primer eje, señalado como Estrategia Institucional, se llevaron a cabo diversos trabajos de vinculación, de coordinación e interlocución con organismos gubernamentales y no gubernamentales, estatales, nacionales e internacionales con el propósito de sumar esfuerzos para consolidar el cumplimiento de los objetivos. Es por ello que se han estrechado las relaciones con el Ombudsman Nacional, presidido por el doctor Raúl Plasencia Villanueva, así como con nuestras pares a través de una intensa actividad de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, la cual busca establecer una unión de sus integrantes para una promoción y divulgación de los derechos humanos en donde precisamente tenemos la alta responsabilidad de ser coordinador de la Comisión de Asuntos Migrantes de la citada Federación. Con la finalidad de establecer la interlocución con los organismos internacionales de derechos humanos y por ello, a través del intercambio de información y con el propósito de fortalecer la institución del Ombudsman en los países de América, se participó en la 16ª Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman celebrada en Buenos Aires, Argentina. El resultado inmediato de tal participación es la incorporación del Consejo Estatal de los Derechos Humanos a la Red de Defensorías de Mujeres de la Federación con el objeto de consolidar en nuestra región la promoción y protección de los derechos humanos desde la perspectiva de género. Con el fin de promover la participación de los distintos sectores públicos, sociales y privados en la formación y ejecución de programas destinados a la divulgación y respeto de los derechos humanos, así como para la prevención de las posibles violaciones a los mismos, el Consejo llevó a cabo diversas reuniones de trabajo con el Servicio Internacional para la Paz, con el Comité Internacional de la Cruz Roja, con la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en México, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, con la Organización Internacional de Trabajo, con la Organización Internacional de las Migraciones, con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para las Migraciones, con la Oficina de la Comisión de las Naciones Unidas contra el Droga y el Delito. En este sentido, para impulsar los mecanismos de vinculación y coordinación, seguimiento y concertación entre el Consejo y la sociedad civil, se efectuaron varias mesas de trabajo con la sociedad civil como enlace de comunicación y capacitación, voces mesoamericanas, colectivo de atención para la salud integral de la familia, grupo FEI y Esperanza, la mesa interinstitucional para el seguimiento y solución de casos de violencia de género, entre otras. Convencidos que sumando esfuerzos, se hace posible el fortalecimiento de los derechos humanos celebrados, celebramos diversos convenios de colaboración con el Poder Judicial del Estado, con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, con la Universidad Autónoma de Chiapas, con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado y con la Organización Internacional Sebel de Children. La participación del Consejo como integrante de la Mesa de Reconciliación, junto con diversas instituciones que la integran, han hecho posible el análisis de casos de personas sentenciadas a penas privativas de libertad con diversos centros penitenciarios del Estado, obteniendo su libertad, ya que en muchos hubo conculcación de las garantías del debido proceso. Por otra parte, el segundo eje relativo a la protección y defensa de los derechos humanos, a través de las recomendaciones, propuestas conciliatorias, medidas cautelares y precautorias y resolución positiva de conflictos, se desarrolla la tarea sustantiva del Consejo en el cual su papel de protector y defensor de los derechos humanos frente a los actos o omisiones de servidores públicos que atenten contra esos derechos, buscando la efectiva restitución del agraviado en el pleno goce de sus derechos humanos y en su caso la reparación del daño y perjuicios que hubiesen ocasionado. Por ello, durante el 2011 se recibieron un total de 1,559 quejas atendiendo a 2,018 personas. La mayoría de estas fueron recibidas por comparecencias seguidas por las que fueron presentadas por escrito y por último las radicadas de oficio, de las cuales se han concluido 1,010 quejas. Muchos de estos presuntamente violatorios fueron casos de abuso de autoridad, tortura, detención arbitraria, retención ilegal de personas, trato cruel, inhumano o degradante, entre otros no menos importantes. En virtud de la vocación del servicio del Consejo, no solo se reciben quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, también se proporcionaron 4,746 orientaciones jurídicas beneficiando al igual número de personas realizando las gestiones y canalizaciones necesarias ante las instancias e instituciones correspondientes. Dichas orientaciones fueron canalizadas principalmente a las fiscalías especializadas de la Procuraduría General del Estado, Dirección de Abogados del Pueblo, Instituto de la Defensoría Social del Estado, el Instituto de Desarrollo Social de la Familia y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, entre otros. La mayoría de orientaciones proporcionadas se debieron a asuntos en materia penal, conflicto entre particulares, en materia familiar, laboral, administrativa, penitenciaria, apoyo social, materia jurisdiccional, agraria, educativa, salud, materia civil y migratoria. Otro de los mecanismos con que cuenta el Consejo es la solicitud de la emisión de las medidas cautelares a las autoridades competentes cuando se adviertan hechos o situaciones cuya gravedad requiere actuación inmediata de la autoridad a fin de salvaguardar los derechos humanos de las personas y evitar así la consumación de actos de difícil o a veces imposible reparación. Por ello, durante el 2011 el Consejo solicitó 138 medidas cautelares o precautorias a diversas instancias del gobierno ante diversos acontecimientos suscitados en el Estado mismas que fueron aceptados en su totalidad. Es importante referir que el Consejo ha jugado un papel preponderante en la solución de problemas sociales como mediador buscando que los conflictos entre grupos sociales se diriman a través del diálogo y de la conciliación. Bajo esa premisa se intervino en la atención de los siguientes casos la comunidad autónoma Marcos Avilés del municipio de Chilón la disputa del centro ecoturístico Cascadas de Aguazul el conflicto de la comunidad Las Conchitas el conflicto del predio La Lámpara del municipio de Sabanilla y por último la disputa de la parcela escolar del ejido Emiliano Zapata del poblado Guaquitepec del municipio de Chilón en virtud de la oportuna intervención de este organismo quien solicitó se implementara en forma inmediata las medidas precautorias a las autoridades competentes a quien instó atendiera las demandas de las partes evitándose así actos de violencia Debo señalar por otra parte que el Consejo además de proteger las víctimas frente a actos u omisiones de las autoridades que violen derechos humanos ofrece ayuda a integrar a la víctima a través de asistencia psicológica y médica en este ámbito se ofrecieron 72 atenciones psicológicas y 152 atenciones médicas en su mayoría a mujeres y menores de edad por su condición de vulnerabilidad como tercer eje nos referimos a la promoción y capacitación en materia de derechos humanos cuando la asamblea general de la organización de las naciones unidas proclamó solemnemente la declaración universal de los derechos humanos del 10 de diciembre de 1948 consideró en su preámbulo que tal instrumento sería un ideal común para el que todos los pueblos y naciones deban esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones inspirándose constantemente en ella promuevan mediante enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medio progresistas de carácter nacional e internacional su reconocimiento y aplicación universal y efectivos es por ello que la promoción y difusión de la cultura del respeto a los derechos humanos constituye una función toral de este consejo por lo cual se ejecutaron diversos trabajos de promoción divulgación de la cultura de los derechos humanos con equidad de género en todos los niveles de gobierno entre la población utilizando los medios de comunicación como la prensa los esposos en la radio en la televisión las folleterías las campañas y a través de la página web del consejo así para fomentar tanto en la sociedad en general como en el sector público la cultura del respeto a los derechos humanos durante el 2011 se impartieron 519 capacitaciones beneficiando a un total de 32.310 personas principalmente servidores públicos en los que se da una mayor incidencia de quejas como las corporaciones policiacas militares docentes costudios y personal administrativo del centro penitenciario médicos enfermeras y determinados servidores públicos de municipios impartiendo diversos temas en materia de derechos humanos un sector de gran importancia es la población indígena en nuestro estado pues representa más del 35% de la población chapaneca debe admitirse que hay muchas personas que aún padecen discriminación marginación pobreza desigualdad en los pueblos indígenas que impiden su desarrollo social económico y político constituyendo una violación a los derechos humanos por ello en 2011 un hecho sin precedente en la coordinación con la comisión nacional de los derechos humanos fue la capacitación de diversas comunidades indígenas las cuales se destacan en los municipios de Ucchuc Chenaló Santiago el Pinar San Juan Cancú Sabanía Tenejapa Teopisca Playas de Catazajá San Cristóbal de las Casas Palenque Salto de Agua San Juan Chamula entre otros beneficiándose a más de 8.051 indígenas que fueron impartidos en lengua exeltal y txotzil con los temas derechos humanos derechos de las mujeres indígenas discriminación derechos humanos y servidores públicos derechos de los pueblos indígenas y derechos de los niños y de las niñas entre otros cabe decir que no sólo se trata de que los indígenas conozcan sus derechos sino que también se ha buscado sensibilizar a las personas no indígenas y las autoridades de los tres niveles de gobierno para que conozcan los derechos de los pueblos indígenas y con ello evitar la discriminación por ser indígena y por no hablar de lengua española como parte del fortalecimiento en la instrumentación de leyes más justas y eficaces el consejo estatal de los derechos humanos envió a este honorable congreso una iniciativa de reforma al artículo séptimo de nuestra concesión política para elevar al rango constitucional el derecho de los indígenas de contar con un ministerio público que hable su lengua y entienda sus costumbres cuando son partes de un proceso o un juicio con ello se busca garantizar la igualdad jurídica y el acceso pleno a la justicia al que todos tenemos derecho y sin distinción alguna asimismo se llevaron a cabo diversas campañas como son un consejo acércate al CDH corazón azul construyendo espacios libres de violencia por ti amigo amiga migrante no más trata derechos humanos de migrantes el cuarto y último pilar se refiere al fortalecimiento y desarrollo institucional en congruencia con las políticas públicas del estado de chiapas en materia de transparencia y rendición de cuentas se presentó ante la secretaría de hacienda del estado la cuenta pública correspondiente al ejercicio 2011 la cual asciende a un presupuesto ejercido de 61 millón 149 mil 816 pesos utilizando en acciones de fortalecimiento defensa promoción capacitación de los derechos humanos en el estado información que se encuentra publicada en el portal de transparencia de este organismo es el momento de hacer un reconocimiento y externar algunas palabras de gratitud al licenciado juan sabines guerrero gobernador constitucional del estado en principio por su compromiso en la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos como por la iniciativa y forja de instituciones abocadas a la defensa de estos una muestra patente de ello es la iniciativa para la creación de este consejo estatal de los derechos humanos y gracias a tal impulso hoy contamos con un espacio digno para las tareas del ombudsman gozando de un pleno respeto de la autonomía que nos es inherente también quiero externar mi reconocimiento y agradecimiento a mis compañeras compañeros consejeros desde luego a todo el personal que labore este organismo porque sin sus valiosas contribuciones y sin su apoyo no hubiera sido posible cumplir con los nobles propósitos que inspira el consejo señoras y señores legisladores el anterior mensaje solo muestra una parte de los importantes logros obtenidos por el consejo que señalamos en el informe que entregamos a esta legislatura hace algunos momentos sin embargo a pesar del trabajo constante del organismo en la promoción y protección de los derechos humanos seguiremos instrumentando políticas que permitan fortalecer día con día la cultura del respeto de los derechos humanos en nuestro estado por fortuna con la reforma a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos ocurrida el 10 de junio de 2011 no solo se reconocen a nivel constitucional los derechos fundamentales de las personas sino que además se establece la obligatoriedad de observar los instrumentos internacionales aprobados por el estado mexicano así como la exigencia a la autoridad en el ámbito de sus competencias a promover respetar proteger y garantizar los derechos humanos esta nueva manera de concebir los derechos humanos nos obliga asumir esfuerzos desde nuestras respectivas responsabilidades para materializar en acciones el mandato constitucional este es el compromiso que asume todos los días el consejo porque tenemos la convicción de que solo cuando se respetan los derechos y las libertades de las personas se estarán en posibilidades de vivir con dignidad así también no quiero dejar de pasar por desapercibido mandarles un mensaje a los pueblos indígenas de los pueblos indígenas la convicción de los derechos humanos la convicción de los derechos humanos también solicitar la convicción de la capacitación la convicción de los municipios de la comunidad la convicción de los derechos humanos Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Compañeros legisladores, se recibió oficio asignado por el licenciado Juan Sabines Guerrero, gobernador constitucional del Estado, por medio del cual nombra al licenciado Mario Enrique del Rayo Urbina López como magistrado de la sala regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Gracias. 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 Compañeros legisladores. Gracias. 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 Sí, señor profesor. Gracias. Gracias a la comisión permanente y al público tomar asiento y al señor magistrado, si desea permanecer en esta sala, está invitado para ello. Muchas gracias. 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 Continuamos. Compañeros legisladores, las Comisiones Unidas de Justicia y de Trabajo y Previsión Social, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracciones segunda y décima tercera de la ley orgánica del Congreso del Estado, quien cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a los oficios presentados por los ayuntamientos municipales de Tuzla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas Chiapas, por medio de los cuales proponen reelegir al licenciado Juan Antonio Rodríguez Salín como magistrado del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, por lo que solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 32 y 39, fracciones segunda y treciada de la ley orgánica del Congreso del Estado, a las Comisiones Unidas de Justicia y de Trabajo y Previsión Social, les fue turnado para su estudio y dictamen oficios presentados por los ayuntamientos municipales de Tuzla Gutiérrez, Comitán y San Cristóbal de las Casas Chiapas, por medio de los cuales proponen reelegir al licenciado Juan Antonio Rodríguez Salín como magistrado del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado. Dictamen resolutivo primero, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 60, párrafo segundo, fracción tercera, de la Constitución Política Local y 254 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, se reeligió por un periodo más al licenciado Juan Antonio Rodríguez Salín como magistrado del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, representante de los municipios de la entidad a partir del 12 de agosto de 2012. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de las Comisiones Unidas de Justicia y de Trabajo y Provisión Social de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxla Gutiérrez a los 21 días del mes de agosto de 2012. Atentamente, sufragio efectivo no reelección por las Comisiones Unidas de Justicia y de Trabajo y Provisión Social. Ciudadano Javín Guzmán Vilchis, diputado presidente. Ciudadano Carlos Mario Estadurvina, diputado presidente. Diputado René Gregorio Velázquez Santiago, secretario. Diputado Carlos Alberto Valdés Abendaño, vocal. Diputado Ricardo Alberto Serrano Pino, vocal. Diputado Marvin Moctezuma Riaño Lara, vocal. Diputada María del Rosario de Fátima Pariente, Gavito, vocal. Diputado Víctor Ortiz del Carpio, vocal. Está ahí del dictamen, diputada presidenta. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeros legisladores, la Comisión de Hacienda en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interior de este propio Congreso, presenta dictamen escrito relativo al expediente presentado por el Honorable Ayuntamiento de Reforma Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor del licenciado, del ciudadano, perdón, Josué Torres Gutiérrez, por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta, y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para ese estudio y dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Reforma Chiapas, por el que solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de 300 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del ciudadano, Josué Torres Gutiérrez, persona de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, predio urbano ubicado en calle Claveles, Lote B, Manzana 9, Colonia Juan Sabines Gutiérrez, zona cuarta de ese municipio. Dictamen, resolutivo primero, es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Reforma Chiapas para desincorporar del patrimonio municipal una superficie de terreno de 300 metros cuadrados para enajenarlo vía donación a favor del ciudadano, Josué Torres Gutiérrez, persona de escasos recursos económicos, con el objeto de promover el ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra, predio ubicado en las calles Claveles, Lote B, 10, Manzana 9, Colonia Juan Sabines Gutiérrez, zona 4 de ese municipio, con los antecedentes de propiedad, así como las medidas y colindancias del predio descritos en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ta Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 15 días del mes de agosto del año 2012. Atentamente, sufragio efectivo no reelección. Por la Comisión de Hacienda, diputado Ricardo Alberto Serrano Pino, presidente, diputado Aquiles Espinosa García, vicepresidente, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, secretario, diputada María del Rosario de Fátima, pariente Gavito Bocal, diputada Marlene Catalina Herrera Díaz Bocal y diputada Elsa López López Bocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Señores legisladores, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al expediente que presenta el Honorable Ayuntamiento de Escuintla, Chiapas, por lo que solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos por encontrarse en estado de inoperatividad, por lo que solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio y dictamen en el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Escuintla, Chiapas, por el que solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos por encontrarse en estado de inoperatividad. Dictamen resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Escuintla, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad, con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 10 días del mes de agosto de 2012. Atentamente a sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Hacienda diputado Ricardo Alberto Serrano Pino, presidente, diputado Aquiles Espinosa García, vicepresidente, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, secretario, diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito Vocal, diputada María Candelaria Molina Cepeda Vocal, diputada Marlene Catalina Herrera Díaz Vocal, diputada Elsa López López Vocal. Está alido el dictamen, diputada presidenta. Gracias. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del reglamento interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra a favor o en contra del mismo, sírvanse manifestarlo levantando la mano. En votación económica se pregunta a la comisión permanente si se aprueba el dictamen presentado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeros diputados, la Comisión de Hacienda, en uso de las facultades que le confiere el artículo 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del reglamento interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo al dictamen presentado por el Honorable Ayuntamiento de Tuzantán, Chiapas, por el que solicita autorización para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos por encontrarse en estado de inoperatividad. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Diputados integrantes de la Comisión Permanente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción cuarta y 39, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado, a la Comisión de Hacienda le fue turnado para su estudio de dictamen el expediente técnico presentado por el Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuzantán, Chiapas, por el que solicita la autorización para dar de baja del patrimonio municipal ocho vehículos por encontrarse en estado de inoperatividad. Dictamen. Resolutivo primero es de autorizarse al Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tuzantán, Chiapas, para dar de baja del patrimonio municipal a ocho vehículos automotores por encontrarse en estado de inoperatividad, con las características descritas en el considerando único del presente dictamen. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados presentes de la Comisión de Hacienda de la 64ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a los 15 días del mes de agosto del año 2012. Atentamente, sufragio efectivo no reelección por la Comisión de Hacienda, diputado Ricardo Alberto Serrano Pino, presidente, diputado Aquiles Espinosa García, vicepresidente, diputado Juan Jesús Aquino Calvo, secretario, diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito Vocal, diputada Marlene Catalina Herrera Díaz Vocal, y diputada Elsa López López Vocal. Está leído el dictamen, diputada presidenta. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra en contra o a favor del mismo, sírvanse en manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueba el dictamen presentado. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse en manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeros legisladores, recibimos oficio signado por el ingeniero Milton Fernando Hernández Pérez y el licenciado Jorge Alberto Pérez Moreno, presidente y secretario municipal del honorable Ayuntamiento de Bochil, Chiapas, por medio del cual informan el fallecimiento del ciudadano Oscar Núñez López, primer regidor propietario de ese ayuntamiento. Por lo que solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares de lectura al documento de cuenta. Diputada Ereli Madrid Tobía, presidenta del honorable Congreso del Estado de Chiapas presente, el que suscribe ciudadano ingeniero Milton Fernando Hernández Pérez, presidente municipal constitucional del municipio de Bochil, Chiapas, comparezco para exponer. Por medio de la presente me permito informarle que la ciudadana Cielo Olinda Martínez Centeno tomara el cargo de primera regidora de este ayuntamiento municipal a partir del día 1 de agosto de 2012, a consecuencia del fallecimiento del ciudadano Oscar Núñez López, con fecha 20 de julio de 2012, quien venía ostentando el cargo de primer regidor. Por lo antes expuesto, usted diputada Ereli Madrid Tobía, presidente del honorable Congreso del Estado de Chiapas, solicito, primero, tenerme por presentado en términos de este escrito, mandarlo a acordar de conformidad por ser procedente en derecho. Sufragio efectivo, no reelección, presidente municipal constitucional, ingeniero Milton Fernando Hernández Pérez, licenciado Jorge Alberto Pérez Moreno, secretario municipal. Está leído el oficio, diputada presidenta. Gracias. Compañeros legisladores, permítame, permítame eso, perdón. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, recibimos oficio asignado por el doctor José Saúl Guzmán Morales, presidente municipal del honorable Ayuntamiento de Tuzclachico, Chiapas, por medio del cual solicita autorización para desincorporar del patrimonio municipal un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la jefatura del sector número 24. Por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura al documento de cuenta. Ciudadana diputada Arely Madrid-Tovilla, presidenta del honorable Congreso del Estado, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en seguimiento a los trámites de desincorporación del patrimonio municipal en beneficio de la jefatura del sector 24, hago entrega de la siguiente documentación. Un plano del predio a desincorporar, copia certificada del acta de Cabildo, copia certificada del registro público de la propiedad y de comercio de la escritura del predio a desincorporar. Agradeciendo su atención y en espera del trámite legislativo correspondiente, quedo de usted como su atento y seguro servidor. Atentamente, sufragio efectivo no reelección. Doctor José Saúl Guzmán Morales, presidente municipal y constitucional de Tuzclachico, Chiapas. Está leído el oficio, diputada presidenta. Túrnese a la Comisión de Hacienda para su estudio y dictamen. Compañeros legisladores, recibimos solicitudes de licencias por tiempo indefinido para separarse de los cargos de diputados de esta 64ta legislatura presentada por los diputados Asuntos, solicitud de licencia por tiempo indefinido. Ciudadanos, diputados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado, Edificio. Por este medio y confundamiento en lo dispuesto por los artículos 30, fracción vigésima primera y 88, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, solicito licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputada local de esta 64ta legislatura a partir del día 24 de agosto de 2012. El motivo de mi solicitud de licencia obedece a que sumiré el cargo de diputada federal en la 62ta legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Sin otro particular, les reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Arely Madrid-Tovilla. Diputada Arely Madrid-Tovilla, Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, apreciable diputada, con fundamento en los artículos 31, fracción vigésima primera de la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como en el artículo 40 y subsecuentes del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, respetuosamente solicito a usted se le dé trámite legislativo a la licencia indefinida a la representación popular que me confundió el pueblo a partir del 20 de agosto del presente año, debido a que obtuve el triunfo en el proceso electoral federal del Distrito Electoral IV con cabecera en Ocoso, Cuauhtla, Chiapas. Ser diputado local por la 64ta legislatura ha sido una experiencia en mi quehacer político que sobresale de las demás actividades que tengo. Con responsabilidad logramos avanzar en la agenda legislativa que nos planteamos al inicio de este encargo. Prueba de ello es la Constitución siglo XXI que aprobamos por unanimidad en este pleno y que trascenderá por la importancia que tiene a favor de los chiapanecos. Por eso me siento orgulloso de haber participado activamente en los cambios en materia política estatal que regirá indudablemente para la buena convivencia y la paz social. Agradezco a usted, diputada presidenta, particularmente por su apoyo en todos los actos legislativos en que me tocó responsablemente participar para agotar la agenda legislativa y para mis compañeros diputados de la 64ta legislatura siempre estar atentos a sus respetables órdenes. Atentamente, diputada Jarba y Gutiérrez Álvarez. Diputada Areli Madrid-Tovía, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado, 64 legislatura presente. Por este medio y con fundamento los artículos 19 y 30, fracción vigésima primera de la Constitución Política del Estado y 40 del Reglamento Interior de este propio Congreso, me permito comunicarle que presento licencia por tiempo indefinido al cargo que ostento como diputado propietario de representación proporcional, misma que solicito surte efectos a partir del 24 de agosto del año en curso. No mito manifestarle, fue un alto honor haber pertenecido a esta legislatura que hizo importantes y trascendentales aportaciones a la vida jurídica y político-social de nuestra entidad, sin otro particular que de usted atentamente, diputado Williams Ochoa Gallegos. Señoras y señores, diputados integrantes de la Comisión Permanente del Honorable Congreso del Estado, edificio. Por este medio y con fundamento lo dispuesto por los artículos 30, fracción vigésima primera y 88, párrafo segundo, ambos de la Constitución Política del Estado de Chiapas, solicito licencia por tiempo indefinido para separarme del cargo de diputado local de esta 64ª legislatura a partir del día 24 de agosto de 2012. El motivo de mi solicitud de licencia obedece a que asumiré el cargo de diputado federal en la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Sin otro particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputado Juan Jesús Aquino Calvo. Diputada Ereli Madrid-Tovilla, presidente de la Mesa Directiva Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Apreciar de diputada. Ser diputada local por la 64ª legislatura ha sido una experiencia en mi quehacer político con responsabilidad. Logramos avanzar en la agenda legislativa que nos planteamos al inicio de este encargo, pero voy a ayudar a la Constitución siglo XX, XXI, que destaca en los temas del desarrollo del milenio que plantea la ONU, que aprobamos por unanimidad de este pleno y que trascenderá por la importancia que tiene a favor de los chiapanecos. Por eso, me siento orgullosa de haber participado activamente en los cambios en materia político-estatal que regirá indudablemente para la buena convivencia y la paz social. En este entorno y con fundamento en los artículos 31, fracción 21 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, así como del artículo 40 y subsecuentes del Reglamento Interior de este honorable Congreso del Estado, respetuosamente solicito a usted se le dé trámite legislativo a la licencia indefinida a la representación popular que me confirió el pueblo a partir del 20 de agosto del presente año debido a que obtuve el triunfo del proceso electoral federal del Distrito Electoral Noveno con cabecera en Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Agradezco a todos ustedes, mis compañeros diputados, por su apoyo en todos los actos legislativos en que me tocó responsablemente participar para agotar la agenda legislativa y siempre estaré atenta a sus respetables órdenes. Atentamente, diputada María de Rosario Pariente Gavito. Esta ley de los oficios, diputada presidenta. Gracias. Compañeros legisladores, en atención a las solicitudes presentadas y con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, esta presidencia se permite proponer que las solicitudes de licencias presentadas sean consideradas como de urgente u obvia resolución. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de las mismas, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si las solicitudes de licencia son de tratarse como de urgente u obvia resolución. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad es de considerarse como de urgente u obvia resolución las solicitudes de licencia presentadas. En consecuencia están a discusión las solicitudes de licencia presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de las mismas, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la Comisión Permanente si se aprueban las solicitudes de licencia presentada. Los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad córranse los trámites legislativos correspondientes. Compañeros legisladores recibimos oficios signados por el doctor José Cinco Ley y el licenciado Venancio Corzo Palacios presidente y secretario municipal del honorable ayuntamiento de Pijiquiapanchiapas por medio de los cuales solicitan autorización para desincorporar del patrimonio municipal predios y enajenarlos vía donación a favor de diversas personas por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los documentos de cuenta Ciudadana diputada Arely Madrito Villa Presidenta de la mesa directiva del honorable congreso del estado de Chiapas Tuscla Gutiérrez por este medio le envío un cordial saludo y al mismo tiempo de la manera más atenta comunico a usted que en sesión ordinaria de Cabildo de fecha 14 de diciembre del 2011 el pleno del Cabildo autorizó por unanimidad al ciudadano doctor José Cinco Ley presidente municipal y al ciudadano Julio César Medina Ramón síndico municipal solicitar ante el congreso del estado la desincorporación del patrimonio municipal de los predios ubicados en quinta avenida sur oriente y quinta oriente sur del barrio San José de esta cabecera municipal a favor de la ciudadana María Guadalupe Roque Cruz así como también el predio ubicado en quinta avenida sur oriente número 36 barrio San José de esta cabecera municipal a favor del ciudadano Alejandro Morales Roque por su atención a la presente le anticipo las gracias atentamente sufraje efectivo no reelección el presidente municipal doctor José Cinco Ley ante la fe del secretario municipal licenciado Venancio Corzo Palacios Ciudadana Diputada Arely Madrito Villa Presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas Tusla Gutiérrez Chiapas por este medio le envió un cordial saludo y al mismo tiempo de la manera más atenta comunico a usted que en sesión extraordinaria de Cabildo número 100 de fecha 23 de mayo del 2012 el Pleno del Honorable Cabildo aprueba la desincorporación del Fundo Legal del Pueblo de igual forma la fracción de 165.77 metros cuadrados ubicada en Quinta Avenida Norte Poniente Barrio Doctor Rafael Alfaro Gómez de esta cabecera municipal a favor de la ciudadana Patricia González Landeros asimismo la fracción de 145.12 metros cuadrados ubicada en la tercera calle poniente norte de esta cabecera municipal a favor del ciudadano Jorge Alberto Zamora Toledo asimismo la fracción de 98.83 metros cuadrados ubicada en la tercera calle poniente norte de esta cabecera municipal a favor de la ciudadana Rocio Guadalupe Díaz Barriga Toledo de igual forma la fracción de 680.07 metros cuadrados ubicada en la tercera calle poniente norte de esta cabecera municipal a favor de la ciudadana Guadalupe Toledo González asimismo la fracción de 279.70 metros cuadrados ubicada en la tercera calle poniente norte de esta cabecera municipal a favor de la ciudadana leonor González Ramos por su atención a la presente le anticipo las gracias atentamente sufraje efectivo no reelección el presidente municipal doctor José Cincoley ante la fe del secretario municipal licenciado amenazo Corzo Palacios Pijijiapan Chiapas están leídos los oficios diputada presidenta gracias diputada turnese a la comisión de hacienda para su estudio y dictamen compañeros legisladores recibimos iniciativa de decreto del cual se autoriza el ejecutivo del estado desincorporar vía permuta el predio ubicado en la avenida central esquina con la 12 poniente de esta ciudad por lo que solicito a la diputada secretaria Claudia Patricia por antes palomares de lectura al oficio de comisión ciudadanos diputados integrantes de la 64ta legislatura del honorable congreso del estado presente por instrucciones del ciudadano gobernador del estado y de conformidad con lo prescrito en los artículos 45 de la constitución política del estado de Chiapas 27 fracción primera y 28 fracción segunda de la ley orgánica de la administración pública del estado me permite remitir a esa honorable soberanía popular las siguientes iniciativas de decreto por el que se autoriza el poder ejecutivo del estado desincorporar vía permuta el predio ubicado en avenida central poniente esquina 12 calle poniente sin número con una superficie de 961.052 metros cuadrados por el predio propiedad de los ciudadanos Samuel Balanzi Hasson y Sofía Busali de Balanzi ubicado en primera avenida sur y 13 calle poniente número 1360 con una superficie de 1057.98 metros cuadrados ambos de esta ciudad en el que se construirá el parque de la marina sin otro particular me es grato reiterarle la seguridad de mi alta y distinguida consideración atentamente a Nueva Castaño León secretario general de gobierno esta ley del oficio diputada presidenta turnese a la comisión de hacienda para su estudio y dictamen compañeros legisladores recibimos oficios signados por el senador Ricardo Francisco García Cervantes vicepresidente de la cámara de senadores del congreso de la unión por medio del cual remite minutos proyecto de decreto por el que se reforman el primer párrafo del artículo 24 y el artículo 40 de la constitución política de los estados unidos mexicanos por lo que solicito a la diputada secretaria Alejandra Cruz Toledo Cebadúa de lectura a los oficios de remisión con gusto diputada presidenta cámara de senadores mesa directiva ciudadana presidenta de la mesa directiva del congreso del estado de Chiapas presente para los efectos del artículo 135 constitucional me permito remitir a usted expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la constitución política de los estados unidos mexicanos atentamente senador ricardo francisco garcía cervantes vicepresidente ciudadana presidenta de la mesa directiva del congreso del estado de Chiapas presente para los efectos del artículo 135 constitucional me permito remitir a ustedes el expediente que contiene el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la constitución política de los estados unidos mexicanos atentamente senador ricardo francisco garcía cervantes vicepresidente de la mesa directiva de la cámara de senadores méxico distrito federal está leído el oficio diputada presidenta en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 28 de la ley orgánica del congreso del estado y 155 del reglamento interior de este poder legislativo se ordena su inserción en el diario de los debates remítase para su conocimiento a todos los diputados que integran esta legislatura y túrnese a la comisión de gobernación y puntos constitucionales para su estudio y dictamen compañeros legisladores en el artículo 27 de la constitución política del estado de chiapas y el artículo segundo párrafo tercero de la ley orgánica de este poder legislativo esta presidencia se permite proponer que se convoque para el día martes 28 de agosto del año en curso a las 12 horas al primer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de esta 64ta legislatura para que en cumplimiento al artículo 20 de la ley orgánica del congreso del estado se proceda a elegir al presidente de la mesa directiva de este poder legislativo en tal virtud está discusión la propuesta presentada si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor sírvase manifestar perdón en contra o a favor de la propuesta sírvanse manifestarlo levantando la mano en votación económica se pregunta la comisión permanente si se aprueba la propuesta presentada los legisladores que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo levantando la mano aprobado por unanimidad la propuesta presentada en consecuencia se convoca al pleno del congreso del estado al primer periodo extraordinario de sesiones correspondientes al segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional para el día martes 28 de agosto del presente año a las 12 horas con el objeto de elegir al presidente de la mesa directiva de este poder legislativo para efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo sexto del artículo segundo de la ley orgánica del congreso del estado emitas el decreto correspondiente para su publicación en el periódico oficial del estado compañeros legisladores legisladores en virtud de que una de las solicitudes de licencia es la de quien les habla quiero permitirme dirigir unas palabras compañeros y amigos de la comisión de la comisión permanente gracias por el apoyo en los trabajos que hemos realizado quiero agradecer a las 64 legislatura el honor de haber compartido este con todos trabajos tan importantes como los nuestros nuestro estado ha cambiado jurídica y políticamente gracias a nuestro impulso todos los integrantes de la 64 legislatura deben sentirse orgullosos de haber pertenecido a una legislatura que tenía voz y voto en congruencia con lo que nosotros tenemos en mente cuando llegamos a un espacio como este servir a nuestra patria chica servir a chiapas es primero que cualquier otro objetivo para del y madrid ha sido un orgullo pertenecer a esta legislatura haber compartido con cuatro con 40 39 compañeros con los cuales tuvimos una excelente relación de comunicación y de trabajo en esta legislatura se desahogó una agenda en un 99% y pudiese haber sido en un 100% pero nunca hay temas que pueden culminar hay temas que siempre tendrán que seguir abiertos para efecto de estarlos mejorando y también porque los tiempos ubicúan a todo van señalando cómo se van ubicando los tiempos según el ejercicio real de apoyo político como la tarea que cada uno de nosotros hacemos de manera individual quiero agradecer a mi bancada a la bancada de mi partido por haberme dado la oportunidad en primer lugar de encabezar los trabajos del partido como coordinadora de la bancada segundo hay que agradecerle a los chiapanecos y a mi partido el hecho de que gracias al voto de mi partido y de los chiapanecos con el número de votos encabezamos como presidenta de la junta de coordinación política en esta legislatura para mi fue un orgullo y un honor y a la vez un reto un reto en el que tenía que demostrar en primer lugar experiencia de los años que me han permitido mis paisanos los chiapanecos de ganar con un voto muchas legislaturas que me han dado la oportunidad de tener hoy el conocimiento de cómo se maneja un legislativo y cómo se puede trabajar bien por chiapas sin tener problemas con nadie esto lo reconozco y lo agradezco y sé que la junta de coordinación política me dio la oportunidad también de modernizar este congreso de modernizarlo tanto en el sentido material como en el sentido de algunas cuestiones de orden de manejo político en donde los legisladores no podemos olvidar que la política es diálogo es concertación pero sobre todo es poder lograr que las grandes cosas que no estamos de acuerdo o en muchas cosas en las cuales hay diferencia de votos diferencia de opinión que en esas grandes convergencias logramos una enorme convergencia convertida todas las divergencias anteriores y de partidos en esta convergencia por el bien por Chiapas eso me enorgullece me enorgullece haber salido de la junta de coordinación política con 22 acuerdos tomados que todos fueron por unanimidad mi respeto y mi reconocimiento a los coordinadores de las bancadas que son quienes integran la junta de coordinación política y en las cuales logramos sacar adelante 89 asuntos que dieron apoyo para dar el impulso en el trabajo legislativo logramos modernizar cumpliendo con solicitudes de los grupos marginados como es los elevadores que eran tan importantes para las gentes de capacidades diferentes en los cuales se logró trabajar en ello está tener hoy un congreso en un donde estamos nosotros aprobando constantemente en los periodos ordinarios un tablero que hoy moderniza y que da la oportunidad al pueblo de Chiapas a escuchar nuestras en nuestras sesiones en el internet lo ven escuchan y saben perfectamente que están el haber sido parte de que este congreso hoy tenga una radio un radio congreso en el cual estamos estuvimos de acuerdo con el último este con el de la junta de coordinación política porque los primeros trabajos fueron con el presidente de la junta de coordinación política del pan con Juan Aquino a quien le agradezco el que trabajamos de manera coordenada por el bien de nuestro estado y el avance de nuestro estado logramos modernizar dándoles los elementos necesarios a cada uno de los legisladores para poder trabajar se logró con un trabajo de manera inteligente de manera congruente con los coordinadores y también con quien entregaba la junta de coordinación política el poder de dar la oportunidad a los nuevos legisladores de no tener problemas en cuanto a la constitución de cada uno de sus bancadas y de cada uno de los lugares de los diputados se les dieron los espacios necesarios que considero que van a continuar de esa forma para no tener problemas de orden laboral y poder avanzar correctamente los trabajos harán de madrid es respetuosa del derecho laboral y fuimos respetuosos ningún empleado se fue sin que estuviera consultado y que sin que estuviera con su abono que requería y muchos empleados que son parte de la estructura se respetaron y mantienen su trabajo porque así debe ser los derechos laborales de los trabajadores deben de ser respetados en su integridad de esa forma agradezco al personal de la cámara de diputados ese apoyo que siempre nos enviaron el apoyo que nos dio el personal tanto en las áreas administrativas que lo hicieron espléndidamente y los demás compañeros que lo hicieron desde las áreas que les competía como servicios parlamentarios me siento orgullosa de ellos orgullosa de todos ustedes de ese trabajo que de veras hecho con un gran profesionalismo con una gran integridad en la tarea que nos ordenaron el pueblo chiapaneco el agradecimiento a quienes hacen posible en la cuestión de información y todo el poder tener una versión estenográfica clara en la que todo el mundo se dé cuenta de qué es lo que aprobamos y cómo lo aprobamos la transparencia ha sido una ley que si nosotros la impulsamos nosotros también la consolidamos y aprobamos me siento muy agradecida con las comisiones en las que formé parte y en la que encabecé la comisión de vigilancia mi agradecimiento a los presidentes municipales que como nunca cumplieron en su tarea y que aún falta algunos poquitos por cumplir pero son muy pocos ya los que faltan por cumplir han cumplido en su mayoría mi agradecimiento porque han entendido que los dineros del pueblo tienen que ser claros y transparentes los dineros que el pueblo entrega a través de su pago de sus impuestos el congreso los ha determinado para el estado y el estado a su vez para los municipios y consideramos que se han hecho con mucha claridad agradezco también al señor gobernador del estado porque independientemente de que somos un poder autónomo somos otro poder otro poder es un poder distinto que tiene que hacer sus cosas con la independencia y claridad que lo determina nuestra constitución y la ley pero en este gobierno yo quiero manifestar en las tareas que a mí me han logrado realizar en mi tarea en la comisión de vigilancia como en mi tarea como presidenta de la junta de coordinación política y como presidenta de este congreso he tenido el respeto del ejecutivo del estado lo cual reconozco y agradezco porque cuando no se trabaja de manera coordinada las cosas pueden cambiar algunos se dirán ¿por qué dice Arely de manera coordinada cuando ella misma ha dicho que son poderes distintos? sí señores pero cuando se está a nivel local no se puede estar alejado de esta tarea es distinto el nivel federal que el nivel local en el nivel local nos compete a nosotros mismos como legisladores cuando tenemos una iniciativa de orden constitucional convertirse en constituyente el propio municipio que el municipio depende ya del gobierno del estado en igual forma también hay tareas que tienen que tener a los tres niveles de gobierno en las tareas que cada uno de los legisladores desarrollamos con las comisiones tenemos que ver con las diversas dependencias de nuestro estado mi agradecimiento profundo igual permítanme que robe un minuto más para decirlo al secretario de salud en el estado por el enorme apoyo en las gestiones a los discapacitados y también en las gestiones principalmente a los niños a los niños y con un reconocimiento en el apoyo de los diversos personas que han buscado mi apoyo como legisladora en los hospitales tanto en el de salud de ciudad salud en Tapachula como en los hospitales de primer nivel en Tustra y el hospital general a todos ellos y al señor secretario mi agradecimiento porque hemos repartido muchísimas sillas de ruedas incluidas aquí las únicas sillas de ruedas que compraba Arely Madrid son las de los niños pequeños esas no las reparten pero las otras si han sido a través del apoyo tanto de la secretaría de salud como del DIF mi agradecimiento a la señora Isabel en el apoyo hacia los los este los medicamentos que nos ha apoyado para que muchos legisladores no solo Arely Madrid muchos legisladores hayan hecho algunos recorridos dando apoyo a en su distrito en esto como lo hizo el diputado Tapachula hoy convertido en presidente municipal como lo han dicho ahorita se me va a la mente diversos legisladores quiero agradecer también así muy rápido puedo decir al secretario de agricultura por todo el apoyo a las gestiones a favor de los campesinos en sus proyectos productivos como lo ha hecho también el secretario de educación en el apoyo hacia las escuelas en las que he tenido el apoyo de él 17 escuelas fueron apoyadas para que los niños llegaran a sus lugares sin tener problemas de sus útiles escolares y todo mi agradecimiento y mi agradecimiento para los 42 lugares que fueron apoyados en la zona de la costa y los 29 en la zona del norte mi agradecimiento también a todos y cada uno de los demás lugares en donde logramos cuestionar que si alguno se me fue mil disculpas por ello pero este Arely Madrid puedo decir yo he podido realizar mi trabajo en Chiapas sin tener ningún problema ni ningún tropezo en este estado lo he podido realizar y espero seguirlo realizando porque seguiré haciendo mi tarea por Chiapas seguiré trabajando por Chiapas en las diversas áreas que tienen que ver en esto mi respeto y mi cariño a los rectores de la UNAS y al rector del UNICASH por el apoyo para aquellos jóvenes que no tenían posibilidades pero quiero aclarar ninguno entró sin haber estado previamente capacitado para poder entrar a esto les agradezco mucho porque una de las cosas más difíciles en Chiapas es el no tener un espacio en esto quiero pues agradecer eso el trabajo que el gobernador me ha permitido el hacerlo con el respeto y transmitir la voz de mis compañeros diputados que no siempre estuvieron en convergencia con algunas cosas hubo divergencias algunas divergencias que las platicamos y que llegamos a acuerdos que se convirtieron en grandes coincidencias para Chiapas en eso lo digo porque aquí han salido muchas cosas por unanimidad pero no son por unanimidad de un voto de alzar la mano nada más son por unanimidad de llegar a acuerdos por unanimidad de incluir y de enriquecer las iniciativas que han llegado a este congreso aquí se ha respetado por la muestra es hoy hoy estamos metiendo una iniciativa que llega del senado pero que tendrá que ser revisada con todo el respeto de cada uno de los legisladores y tendrá que ser bien revisada para ver los intereses de nuestro estado agradezco pues a todos quienes han colaborado con Arel Madrid en esta tarea y me siento orgullosa del último trabajo en la mesa directiva es el empoderamiento de las mujeres un solo compañero que lo queremos mucho porque ha sido un gran caballero con nosotros aquí el diputado Carlos Enrique Nagaya ha respetado a cada una de mis compañeras acá con las cuales este tanto con Pedrero con este con Claudia con Alejandra con Margot y con Lupita que se fue pero hoy sustituye la nueva diputada igual tuvimos yo tuve el apoyo de ellos para poder avanzar en esto de manera coordinada con los con los del servicio nuestros compañeros acá del trabajo que impulsan todo esto la Secretaría de Servicios Parlamentarios en las que quiero que reconocer el trabajo de José Luis José Luis un profesional de esto yo quiero aclararlo porque cuando yo llegué acá Arely Madrid que tiene la camiseta de su partido sumamente bien puesta yo nunca he negado de qué color soy y seguiré siendo de ese color entonces cuando llego a un lugar lo que reviso es los que son de otros colores no están haciendo el trabajo para otros colores o vienen en esto mi reconocimiento José Luis sin ningún color de ninguna especie hiciste tu trabajo muy profesionalmente y transmítelo a los compañeros que están contigo porque todos ellos lo hicieron de manera profesional todos muy bien realizando su trabajo muchas gracias a todos y mi reconocimiento pues a todas mis compañeras porque yo nunca sentí que había un color diferente en esta legislatura para poder sacar las cosas por el bien de Chiapas entonces muchísimas gracias yo sé que será esta la última la última sesión de Areli Madrid pero en ella dejo toda la tarea que presentamos en la mesa directiva que como bien lo dijeron quienes aquí pidieron solicitudes de licencia lo señalaron leyó la diputada este Claudia Orantes reconocieron nosotros yo lo diría de otra manera reconocieron nosotros hicimos cosas jurídicas cosas políticas importantes para Chiapas yo quiero resumirlo Areli Madrid dice siento una enorme satisfacción de haberle respondido a Chiapas de que los de la 64 legislatura le respondimos a Chiapas y le respondimos y nos respondió Chiapas y nos respondió el trabajo legislativo también porque nosotros vamos a pasar a la historia vamos a pasar como quienes aprobaron una iniciativa del ejecutivo local con relación a la a la a la constitución del siglo 21 en Chiapas la constitución del siglo 21 en Chiapas lleva implícita muchas cosas pero las tres principales que lleva implícita y que no dejaría de mencionar acá son en primer lugar el respeto de los derechos humanos que va otra imagen y más en un estado como el nuestro Chiapas es frontera en frontera nosotros tenemos que entender que la política exterior federal de nuestro estado depende mucho de quienes somos frontera en México y nosotros en Chiapas somos frontera y como bien lo ha dicho Sabines no se puede exigir respeto al derecho humano de los chiapanecos si no se respeta el de los otros entonces aquí este congreso ha hecho los impulsos ha instituido en ley muchas cosas que son parte de los derechos humanos todos los objetivos del milenio son instituidos ya como derechos humanos dentro de nuestra constitución ahí nadie los podrá sacar ya no son discurso para que el día de mañana alguien los borre es difícil que alguien quiera borrar lo que en la constitución esté escrito y esté escrito bien igualmente nosotros también fuimos los impulsores de poder ayudar al estado en su tarea ayudar al ejecutivo en cada uno de sus dependencias en sus tareas que tenían que hacer para bajar con mucha precisión los programas en Chiapas nosotros reconocimos a las asambleas de barrios acá para que pudieran bajarle bien el dinero que les sirviera para ayudar a cada uno de ellos fuimos la 64 legislatura igualmente nosotros en esta 64 legislatura logramos hacer cosas que ayudaran a reducir la pobreza en el estado y de esa forma nosotros validamos y reconocimos a las ciudades rurales las ciudades rurales en Ostoacán en Tecpatán e incluso una en el Soconusco en la zona costa de Chiapas y muy pronto habrán dos más y la última que se acaba de realizar en Santiago El Pinar un orgullo para esta legislatura un orgullo para esta legislatura saber que nosotros nunca tuvimos un día de vacaciones si algunos se lo dieron se lo darían por su cuenta ya en últimas fechas pero en la en la legislatura en lo que tocó en la ordinaria los 40 diputados realizaron su trabajo con mucho profesionalismo y con mucho respeto hacia los chiapanecos para cumplir con nuestra tarea en todo lo que teníamos que hacer y de esa forma nunca fuimos nosotros en toda la tarea extraordinaria este no tuvimos vacaciones realizábamos ordinarias continuamente para sacar adelante el trabajo que había en la cámara los diputados fuimos partes de las iniciativas que hoy nos harán pasar en esto a la historia muchas iniciativas vinieron del ejecutivo del estado con un enorme deseo de servir a chiapas pero muchas otras vinieron del empuje de cada uno de los legisladores a través de sus comisiones y a través de su responsabilidad en sus distritos para poder avanzar en el estado de chiapas como presidenta de la mesa directiva yo puedo decirles que ha sido un trabajo intenso un trabajo intenso hecho con un enorme respeto por todos aquí ha habido el primer presidente de de la mesa directiva con el cual yo tuve una relación este directa para hacer nuestro trabajo Juan Aquino del PAN posteriormente el segundo presidente fue SOE el segundo presidente de la mesa directiva en la cual yo tuve también una relación muy cercana en virtud de la coordinación de la bancada del PRI que es la bancada mayoritaria para sacar adelante los acuerdos y enterarnos de qué cosa entraba y qué cosa salía y con el respeto de siempre con el respeto que yo les tengo a todos los partidos y ahorita en cabeza el verde con Javín una espléndida relación en cuanto a nuestro trabajo Javín pertenece al verde pero hemos hecho nuestro trabajo coordinados para sacar adelante con los dos órganos de gobierno que hemos integrado y con los coordinadores de cada uno el coordinador del PRD primero con Chachita segundo con Serrano igualmente con el coordinador del PT con los integrantes del PT y con Lupita que era la coordinadora de convergencia igualmente también una espléndida relación al grado que yo me voy satisfecha y contenta de todos puntos positivos a favor porque en las dos tareas en las cuatro que yo tuve en la tarea de como coordinadora de mi bancada en la tarea como de presidenta de la comisión de vigilancia en mi tarea como presidenta de la de este de la misa directiva y en la anterior de la junta de coordinación política todos los acuerdos fueron por unanimidad incluyendo los acuerdos aquellos en los que se modernizaron y se hicieron cosas en las que yo sí pediría que se continuara hoy están trabajando ya el instituto de investigaciones legislativas con gente de primer nivel con doctores en derecho impulsados acá por todos los partidos integrando ahí con mi respeto y mi reconocimiento a quienes realizan este trabajo ahí mi reconocimiento a los de investigaciones legislativas al doctor Reina al doctor Molina y a todos los que integran ahí al doctor Suaznavar y a todos los demás integrantes de esto del instituto mi reconocimiento y mi valoración en su trabajo e instituimos también la biblioteca que ya había ya se había abandonado y se volvió a reactivar y hoy inclusive da servicio hasta los hijos de los trabajadores y hijos de fuera que vienen en vacaciones para estar ahí y algo que yo quiero reconocerles a todos que me ayudaron a hacerlo a todas las 64 legislaturas principalmente a los integrantes de la junta de coordinación política lograr instituir en este congreso el infonavit no se puede ser defensores de los derechos de un pueblo cuando no se defienden los de casa y hoy están reconocidos los derechos del infonavit que en unos días más de acuerdo a lo que marca la ley que por cambios de que se tuvo que ir el director del infonavit sino a estas alturas el congreso tuviera ya su apoyo en vivienda y en prestaciones en esta ya en la legislatura pero lo tendrán muy pronto solo les falta unos meses más para poder empezar ya a tener ustedes su vivienda sus apoyos sus préstamos y todo a través de lo que es el infonavit que yo quiero decirles acá que se enteren todos los empleados que efectivamente pues aunque Areli Madrid lo haya traído y lo haya consolidado es porque todos estuvieron de acuerdo porque toda la junta de todos los partidos que lo integran estuvieron muy de acuerdo en que hiciéramos esta erogación que cuesta un poquito cuesta un poquito pero cuesta más dejar cosas que deberían de hacerse y que los legisladores estamos obligados a hacer entonces yo cierro con esto sé que hay mucho que pudiera decir pero no los quiero este cansar solamente quiero decirles que yo seguiré trabajando por Chiapas voy a la federal con un reconocimiento de mi partido a integrarme a la 61 legislatura en la cual yo espero poder seguir haciendo mi trabajo por Chiapas igual en esta nueva legislatura en la que seguiré haciendo todo por Chiapas agradecerle a los chiapanecos que nos mirarán a través de la televisión de decirles yo amo profundamente a Chiapas y el trabajo que siempre tenga que hacer con Chiapas lo haré de pie y lo haré siempre con la intención de que todo sea en bien de los chiapanecos un abrazo a todos gracias y muchas gracias en asuntos generales honorable asamblea con fundamento en el artículo 122 del reglamento interior del poder legislativo solicito a los compañeros diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Claudia Patricia Orantes Palomares a partir de este momento no se inscribió ningún legislador diputada presidenta se instruye a la secretaría tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 64ta legislatura no habiendo más asuntos que tratar se levanta la presente sesión citándose a los diputados al primer periodo extraordinario de sesiones el martes 28 de agosto del 2012 a las 12 horas a ver yo quiero agradecer también a otra área acá tanto al área administrativa como a los compañeros de comunicación social permítanme al área que está acá en el congreso mi reconocimiento también por ese trabajo serio y profesional que han realizado mi reconocimiento también a quienes cubren la fuente a quienes siempre hemos tenido de todos los medios todos los medios hemos tenido el apoyo y respeto a este congreso que es lo que principalmente agradezco y también el apoyo personal Arely Madrid muchas gracias por eso un abrazo a todos felicidad